Hola que tal amigos como estan sean bienvenidos al canal, yo soy Chapa y en esta ocasión les traigo a Goku en su nueva transformación o en su nuevo estado Y es que días atrás nos mostraron lo que seria o nos dieron un adelanto mas bien de lo que sera la transformación de Goku O como bien dije su estado, pero únicamente nos mostraron a Goku de espaldas y creo que eso nos pone mas ansiosos o mas gustosos de poder saber como hacerla completamente esta transformación Así que yo decidí hacer un fan art de este estado de Goku o esta transformación, la verdad es que me encantó el resultado Espero que les guste el dibujo y si es así no olviden dar pulgar arriba y compartir y de antemano muchas gracias a todos ustedes por este gran apoyo que sigue dando al canal Esto de verdad me sigue motivando para seguir trayendo dibujos para todos ustedes Y bueno dicho todo esto, los dejo con el dibujo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!